La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Te damos gracias Señor por el que eres bueno, porque tu misericordia es eterna, más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza, más vale refugiarse en el Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Te doy gracias Señor pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor, que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias, tú eres mi Dios y yo te alabo, te damos gracias Señor porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. 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 La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. 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 La Piedra que Desecharon Los Constructores Aleluya Te damos gracias Señor porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna Más vale refugiarse en el Señor Que poner en los hombres la confianza Más vale refugiarse en el Señor Que buscar con los fuertes una alianza La Piedra que Desecharon Los Constructores Es ahora la Piedra Angular Aleluya Te doy gracias Señor pues me escuchaste Y fuiste para mí la salvación La Piedra que Desecharon Los Constructores Es ahora la Piedra Angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente La Piedra que Desecharon Los Constructores Es ahora la Piedra Angular Aleluya Bendito el que viene en nombre del Señor Que Dios desde su templo nos bendiga Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios y te doy gracias Tú eres mi Dios y yo te alabo Te damos gracias Señor porque eres bueno Porque tu misericordia es eterna La Piedra que Desecharon Los Constructores Es ahora la Piedra Angular Aleluya Aleluya La Piedra que Desecharon Los Constructores Es ahora la Piedra Angular Aleluya La Piedra Angular La Piedra Angular La Piedragra卡 La Piedra Angular La Piedra Angular La Piedra Angular 있는 crédito